Hemos venido aquí a mirar el Pozo Este porque a veces suele caer por el vera herradura, debido a que está en una zona bastante de montaña, como me gusta a ella, y son las que más suelen caer, herradura y lisa. Hemos reservado un ejemplar bastante grandecito y vamos a bajar a ver su charla. ¿Se atira ahí? Sí, sí. Está calientita, calientita. Sí. Mírala. Pues herradura calientita es una grapadora. Míralo, míralo. La tiquita. No tiene que llevar mucho tiempo ahí, está bastante activa. Activa y gordita, no está de par. Esta no lleva a la acuación. Bueno, mira, a ver si ya lo vamos a poner. Así... Bueno, mira, a ver si ya lo vamos a poner. ¡Bueno. La tiquita. ¡Gracias! ¡Gracias! La talentola La talentola puede salir Esa es la única o de los pocos que les viene bien estos sitios Sí Porque tiene aquí un montón de intereses Y eso es facilidad para salir toda la que quieras Pues ya ves Igual que las salamantejas rosadas Pues no hay nada más Voy para arriba Tú vas Me lo tío que pase un puto mogli Está guapa ya está Me decías tú que... Bueno, ahora ya ha visto unas cuantas, ¿no? Bueno, ya está Se nota que está calientita Que te muerda y grabo primer plano Está super activa Sí, 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 está caliente, caliente Ahora le vamos a echar unas fotos Como siempre Si se deja porque esta no... No tiene pinta de que vaya a querer Le echaremos unas fotos Y la soltaremos Venga, hasta ahora Venga, hasta ahora Vamos a montar ya el ejemplo Ya le hemos usado un poquito Se puede ver que está... Por los reflejos que tiene Las placas ventrales Las tienen muy bonitas Y la vamos a dejar ahí sellada Ya que está sana y está bien Y la vamos a dejar que se vaya Más rápido Más rápido Como siempre, ya sabéis Dados a me gusta y compartid Prooo